¡Aplausos! 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 Y leyes a eso que te crees, pues y deje de un minuto ser Mi vida es más o menos, yo voy a dejar tu alma cuando ya ¡Eh, mamá, eh, mamá! Quimpa, limpa, 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 limpa. Si quieres encontrar, te the besta quimpa, no baila el agua. Quimpa, limpa, 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 limpa. Lo voy a dejar de la vaña no sé. Quimpa, limpa, 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 limpa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!